Estamos de vuelta en Zona Deportiva, hoy en nuestro segmento Bremen, que es la salchicha oficial del Hot Dog. Vamos a hacer una entrevista 360 con uno de los miembros, el campeón nacional, Maxi Lombardi, que para mí fue el mejor jugador de las finales, Maxi. ¿Qué tal? Felicidades, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por el elogio. No, es la realidad, así que enhorabuena. Esta entrevista es un poco más light, Maxi, porque te hablamos de temas también fuera de la cancha para conocer a la persona, no tanto el lado del futbolista, que es lo que vemos fin de semana tras fin de semana. Pero la primera pregunta que te hago es, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho el perro, porque ese toque es muy... ¿Y tenés alguno? No, tenía uno en Uruguay, bueno, que ahora ya estaba medio grandecito y falleció y eso, y no he comprado nada de eso, porque si no, con esto de que vamos y venimos, viste que no... Sí. Entonces ahora no, por ahora no. ¿Un futbolista que te haya marcado en la infancia y que te inspiró a seguir esta carrera? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho Riquelme. El estilo de Riquelme, Zidane, todo ese tipo de jugadores, creo que es como que me fascina. Y de tu país, que también, pues allá sobra el talento, ¿cuál te gustaba? Y nosotros teníamos, por ejemplo, bueno, el Tony Pacheco, yo jugué con él, Antonio Pacheco, uno que jugó en Peñarol, es como que fue uno de los referentes, después Fabián Canovio, también un jugador muy consagrado, que estuvo en el equipo donde yo nací y ese tipo de cosas, entonces son como más o menos los... Y son los puestos parecidos. Claro. Te voy a hacer una pregunta y estoy casi seguro que sé la respuesta, pero ¿tu comida favorita? Y un asadito bien hecho. ¡Oh, a las brasas! Sí, excelente. ¿Y has encontrado buena carne aquí en Guatemala? Sí, sí, se encuentra. En basado, ahí el vacío, por ejemplo, en la capital se encuentra más. Entonces, hemos, ahí en, bueno, no sé si nombrar, pero en Pais he comprado bastante y el asado de tira que te venden. ¡Qué bueno! Entonces, como lo tenía cerca... Te da el sabor de casa. Ah, sí, con mi señora agarrabamos y comprábamos un par de paquetitos y siempre lo teníamos guardadito. Excelente. Max, ¿y una película que te gusta, que cada vez que te la encuentras la dejas porque te motiva o te gusta verla? Sí, he visto mil veces Gladiador. ¡Roma Víctor! Tú solo matas, matas y matas. No tienen un carnicero, no tienen un héroe. ¿Quieres que regresen otra vez? En lugar de hacer los pedazos, recuerda, tú eres entretenimiento. El frío hace que la espada se atasque. Gladiador 300, te digo, como películas, viste, muy emblemáticas. Excelente. Y para pasar el tiempo ahora en Netflix está muy de moda. ¿Alguna serie con la que estés enganchado? Yo, mirá, soy muy de la antigua. Como a mí me gustaba Karate Kid, me enganché con la cobra acá. Sí, mano, mano. Yo las vi, yo las vi así, todas. El que obtenga el próximo inborn, ganará el campeonato. ¡Remátalo! Diga. ¡Banzai! Soy Daniel LaRusso, de LaRussoAuto, y les traigo ofertas especiales en todos nuestros vehículos. ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lorenz. Nos conocimos hace mucho tiempo. Es al que le diste lo suyo. Estrictamente hablando, le pateé la cara. Me enganché con la cobra acá y bueno, más o menos la voy llevando ahí. Un futbolista de la actualidad, ¿cuál es el que más disfrutas ver? Sí, como disfrutar, disfrutar de ver. Miro mucho de las cualidades, más o menos, de lo que yo siento al fútbol, viste. Creo que se pone, me parece un crack, Toni Kroos. Luka, Modric. O sea, tú te fijás mucho en los de tu puesto. Y para mí Iniesta fue muy infravalorado por el tema de que no se le dio un balón de oro cuando el loco... Y para mí es un crack de... 2010 era el Subaigne, campeón del mundo, campeón... Nadie discute lo que significa Messi y eso, pero, por ejemplo, a mí Iniesta, Xavi y todo ese tipo de jugadores, es como que tengo una debilidad. En cualquier posición, atención a Iniesta, ¡gol! ¡Gol! ¿Con cuál te quedas? ¿Con Francescoli? ¿Con Forlán? ¿O con Luis Suárez? Y me quedo con Suárez, aparte, compartí con él cosas, con el proceso Subaigne, entonces me quedo con él. Excelente. Por último, Maxi, si tuvieras la oportunidad de cenar con cualquier persona en el mundo, te dicen mañana tenés esa cena, ¿con quién elegirías ir a comer? Con mi familia, que va a ser cuatro meses que no la veo, y la verdad que se extraña un montón, mis hijos más que nada, mis padres, mis suegros, pagaría porque me den cuatro horas, un parrillero y todas esas personas. Buenísimo. Maxi, felicidades. Bueno, muchas gracias. Gran título y gran actuación tuya en la consecución del mismo. Bueno, muchas gracias, la verdad, muy lindo momento y a las órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado en Zona Deportiva. Será hasta el próximo sábado, acá por el Canal Antigua.